¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a analizar una de las nuevas cartas de Centurions que puede llamar la atención porque este Jordi Alba es bastante barato. Gente, es un jugador muy accesible, tiene links espectaculares siendo un jugador del Barcelona y español y también tiene muy buenos stats, sobre todo ese upgrade de ritmo se firma bastante, es un más 6. Se firma también muchísimo el más 5 en defensa y el más 10 en físico. Vamos a ver si puede llegar a ser un lateral que marque diferencias y también si puede llegar a ser mejor que cartas tan establecidas como Fernand Mendy de Oro. ¿Qué nos ofrece este Jordi Alba? Tenemos un ostenta de estatura, es una presencia física complicada. Es un jugador muy bajito, gente, y ya lo probé varios partidos como pueden ver. Les adelanto que sí puede llegar a ser problemático en algunos casos la estatura. Workman elevado, elevado, brutales para este Jordi Alba. Se nota muchísimo ese elevado en defensa porque sí baja bastante el jugador en situaciones de contra. O sea, doble 3 estrellas para este Jordi Alba y estadísticamente que nos ofrece este player. 90 de ritmo, brutal, y se le nota muy bien a este Jordi Alba. 85 en posicionamiento ofensivo que también se le nota bastante. Distribución top para un lateral. No es la más top como la de 30 Alexander Arnold, pero sí es bastante buena. 90 en pase corto, 85 de curva y 88 de centros. Regate, puede que no sea el mejor regate en stats, pero créanme que por la agilidad y el balance es destacado este Jordi Alba. O sea, sí se gira bastante bien con el stick izquierdo. Defensivos muy buenos para este jugador con 82 en percepción defensiva, 83 en tras y 85 en intercepciones. Y por último, físicamente, el stat donde más se le hace upgrade además del ritmo. Stamina top, muy buen salto para compensar esa falta de presencia física, buena agresividad, la fuerza malarda. No es la peor del mundo, pero es malarda definitivamente. Rasgos para este Jordi Alba. Tenemos pases elegantes, centro anticipado, regateador veloz y saque largo. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Jordi Alba Centurions de 88 puede llegar a ser un jugador que le compita a jugadores tan establecidos como Ferland Mendy de oro. Y si vale la pena por ese precio. Y bueno gente, ¿qué opino de este Jordi Alba Centurions de 88? Igual que con la review de 30 Alexander Arnold, hermanos, avisarles que hay unos cuantos clips se perdieron. En el caso de Jordi Alba, tres clips. No sé qué pasó con los clips de ciertos tiempos de los favores que probé en esta tanda. Literalmente desaparecieron. Ya traté buscándolos, pero no los encontré. Entonces puse ahí los primeros clips duplicados con este Jordi Alba por si es que me llega a faltar tiempo para decirles lo que opino de esta carta. Es un muy buen lateral de la liga, muy buen lateral. El principal reto que tiene Jordi Alba es superar las alternativas que hay en la liga. En la liga considero que hay alternativas muy buenas como Acuña, Showdown, tienes a Capdevila que para mí es el mejor lateral izquierdo del juego. Junto a cartas como Mendy en su versión Winter Wild Cards o incluso el mismo Mendy de oro. Yo creo que la gran pregunta de muchas personas con este Jordi Alba es si puede llegar a ser mejor que un Mendy de oro. No necesariamente la carta Winter Wild Cards. No por demeritar a Jordi Alba, pero hermanos, Mendy, todos los Fifas, te va muy bien la versión de oro durante mucho tiempo. Primero voy con las cosas muy positivas de este Jordi Alba, que tiene algunas cosas bastante positivas. El ritmo, la mejora de ritmo se le nota muy muy bien a este Jordi Alba. Creo que es un enorme plus con este jugador, sobre todo porque los World Cards elevado elevado se le sienten muy bien a este jugador. En ataque, si tú lo quieres proyectar o disparar, lo hace brutal porque tiene un pase destacado, tiene un regate muy muy bueno. Y tienes la garantía de que con esos World Cards elevado en defensivo que no cualquier lateral tiene, es un jugador que se recupera muy bien. Para la desgracia de este Jordi Alba, Mendy también tiene elevado elevado y también se le nota bastante bien a Fernand Mendy y también tiene muy buen ritmo. ¿Qué otra cosa me gusta mucho con este Jordi Alba? Que ya mencioné, el lado de la distribución. Gente, es buenísima la distribución de este Jordi Alba. Lo probé junto a Trent. La verdad es que me apantalló más Trent Alexander-Arnold, pero sigue siendo una distribución mejor que la de Fernand Mendy de Oro. Ahí sí es definitivamente mejor. Podría estar al nivel más o menos de cartas como... No, de hecho podría ser un poquito mejor que Acuña. Ahí se dan. Ahí se dan un tiro entre este Alba y Acuña. Además de que creo que ambos jugadores tienen el doble 3 y el elevado elevado. Del tiro no puedo hablar mucho más que intenté un tiro de 3 dedos que dio en el travesaño. Me imagino que a largo plazo algo puede ofrecer, pero nada demasiado especial. Sobre todo comparándolo a cartas como Cap de Vila o incluso el mismo huevo Acuña. Tellez también recuerdo que tenía un muy buen tiro de 3 dedos. Que a Tellez no lo contemplé cuando hice los gráficos de esta review. Ya les diré si me gusta más o menos que Tellez. Además, el regate me parece brutal con este jugador. No necesitas bustearlo ni muchísimo menos. Y de hecho en último tercio creo que te puedo ofrecer cositas. Por ahí, no sé si fue uno de los clips que perdimos o no. Pero por ahí van a ver algún clip con este. Ah, creo que es este clip precisamente. Buenos regatitos, buena volea con este Jordi Alba. Que termina dando un pase importante para el gol. Que según yo, no notamos una polla. Pero bueno, es un jugador que se gira bien. Bien, para mí, uno de los puntos más fuertes de este Jordi Alba es el lado defensivo. Defensivamente me parece muy bueno. Me parece que tiene muy buena animación. Tiene buen autotacle. Tiene buen block. Y sí fue una muy grata sorpresa para mí con este Jordi Alba. ¿Cuál es la gran desventaja? Porque ahorita estoy hablando puras cosas positivas de este Jordi Alba. El lado físico. No es inútil físicamente. Pero lo estamos comparando a cartas como Mendy. Que es muy muy bueno físicamente. Lo estamos comparando con cartas como Cap de Vila. Que en la liga para mí físicamente puede ser la mejor opción meta que hay. Lo estamos comparando con jugadores de perfil bajito. Que es el huevo a cuña. Pero que es muy fuerte. El huevo a cuña es más fuerte que este Jordi Alba sin ningún problema. Para mí esa es la gran desventaja. Entre comillas. No es una basura. Te va a responder bien. Dentro de lo que cabe. Pero perfectamente puedo ver que haya casos donde físicamente no te responda tan bien. Y al final de cuentas para mí es una razón importante para decir que este Jordi Alba, aunque sea muy muy bueno, no necesariamente va a ser mejor que un Mendy de oro. Tampoco voy a decir que peor. Al final de cuentas son laterales diferentes. Yo lo que te diría es que si lo sacaste intranserible y estás viendo esta review para ver si es mejor o peor que tu Mendy, yo te diría que lo pruebes. Puede que para tu estilo de juego te vaya bien, te vaya mejor que Mendy porque tiene cosas en donde es mejor que Mendy, principalmente en el lado ofensivo. Pero también puede que haya cosas donde te quede un poquito, te deja un poquito vendido a comparación de Mendy. Principalmente ese lado físico. Y bueno gente, conclusiones finales de este Jordi Alba Centurions de 88. Me parece un muy buen lateral gente. No veo un problema muy importante con este Jordi Alba como para decir que es una mala carta. El problema es que tampoco lo veo lo suficientemente sólido en defensa o físicamente para decir que es un lateral que yo a largo plazo me llevaría si quisiera a tryhardear. No me malinterpreten. Si yo saco a este Jordi Alba en mi cuenta principal, yo por supuesto que lo voy a utilizar porque es del Barça. Y curiosamente necesito un link ahí con De Jong para tener el full game en mi equipo en particular. Y este Jordi Alba me da ese link. Yo sin problemas lo utilizaría. Pero no necesariamente porque pueda ser un lateral mejor que un Mendy de Oro. Tampoco mucho peor. Al final de cuentas, si yo ahorita le hiciera una review a Mendy de Oro, le pondría una calificación de 88 u 89 igual. Pero no puedo decir que es mejor porque físicamente me parece claramente mejor Ferland Mendy. Y tampoco puedo decir que es mejor que el Huevo Acuña en caso de que tú tengas a un Huevo Acuña. Porque si bien va a ser mejor Jordi Alba en el ritmo, que se le nota bastante fresco. Huevo Acuña se le nota muy bien el más dos en el ritmo con un estilo de química de sombra. Defensivamente es bastante decente. Físicamente en mi opinión se come con patatas a este Jordi Alba. Además de que igual se va a mover riquísimo. Igual te va a pasar el balón muy bien. Y hasta tienes ahí un pequeño adicional con el tiro del Huevo Acuña que también tiene el rasgo de parte externa. O sea, ese para mí es el problema, entre comillas, con este Jordi Alba. Que no creo que sea una carta recomendable o que no tenga un appeal general. O sea, para fans del Barcelona es un muy buen lateral. Pero para gente de Ultimate Team que tenga una plantilla de la liga que busque un lateral meta mejor que el Huevo Acuña que Mendy. No lo creo. Sí me parece mejor que Telles. Eso sí, bueno, Telles tiene mucho rato que no lo utilizo. Pero yo creo que sí debería ser mejor con Telles. En caso de que quieras mejorar este jugador que la verdad ya no se usa. Porque en su momento ni siquiera era obligatorio. Calía a precio le pongo un 80 a este Jordi Alba. Por lo que vale no me parece malo, tampoco demasiado bueno. Tienes la enorme ventaja de los links del Barcelona españoles. Que para mí suman con este Jordi Alba. Apartados individuales para este player. En el ritmo le pongo un 93. El ritmo se le nota brutal, gente. De hecho, aprovecho. Defensivamente en regate y en el pase es muy bueno este Jordi Alba. De verdad, muy muy bueno. Me parece que está súper trabajado. Y si te gusta atacar con laterales, creo que me parece una excelente opción. Porque sí va a ser mejor que Mendy en ese sentido. No sé si mejor que el Huevo. Ahí sí insisto. Pero va a ser mejor. Eso es un hecho. El problema, que de hecho por ahí pongo el 87 en regate. Que le falta regate. Sí, pero se mueve riquísimo en el 89 en pase y en defensa. Porque defensivamente tiene mucha animación. Pero el verdadero problema con este Jordi Alba es en el lado físico. No es el mejor físicamente. Está muy chiquito. Es que es el problema. Está muy chiquito este Jordi Alba. Entonces, si buscas un lateral físico. Mendy me parece clarísimamente mejor. Y Capdevila ni se diga. Capdevila se lo come vivo a este Jordi Alba. La mejor manera de describir a este Jordi Alba Centurions de 88. Es la siguiente. Es un muy buen lateral de la liga. De verdad. Bastante bueno. Creo que las mejoras le caen de putísima madre a este Jordi Alba. En ataque me parece brutal. Pero. Tiene un gran problema para un lateral. Que es el lado físico. Si buscas un lateral defensivo. Yo me iría un poquito más a la segura con cartas como Jordi Alba o Acuña. Pero si buscas un lateral ofensivo. O lo sacaste intransferible. Creo que vale la pena que le des una oportunidad. Aunque estoy convencido de que no te va a parecer. A pesar de que es muy muy bueno. Puede que no te parezca el mejor lateral que hayas probado. Porque le faltan algunos pequeños detalles. Si les gustó. Estoy bien. Darle like. Y sobre todo suscribirse al canal. Activar la campanita. Para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente. Se vienen muchas reviews de cartas Centurion en los próximos días. Así que acción en esas campanitas. Para que no se pierdan los videos. Y les recuerdo que hay directos en Twitch. Para que se den una vuelta. Y no se pierdan lo que sale en el día a día. En FIFA 23. Por el video de hoy sería todo. Y nos vemos en el próximo video.